Momentos de pánico vivieron los habitantes de un sector rural en el municipio de la Unión Norte del Valle al presentarse un derrumbe que afectó una vivienda y dejó otras averiadas. Afortunadamente, no hubo víctimas. El desalistamiento se produjo en el sector del rincón, zona rural de la Unión. Una vivienda fue arrastrada y dos más resultaron averiadas. La emergencia dejó a una familia sensiblemente afectada, pues lo perdió todo. Además, dos adultos y tres menores de edad resultaron lesionados con heridas leves y fueron atendidos en el Hospital Gonzalo Contreras del municipio. Los bomberos y la defensa civil atendieron la situación. El desalistamiento en masa en la zona vía al rincón, donde nos sepultó una vivienda habitada por cinco personas que en el momento estaban allí. Afortunadamente, pues fueron rescatadas con vida todas y trasladadas al centro hospitalario Gonzalo Contreras. Tenemos otras viviendas que están en la zona de impacto, de alto riesgo, de que se nos pueda presentar un nuevo deslizamiento. Por lo tanto, se están tomando medidas. Ya tenemos presencia de la alcaldía, de Pránsito, Policía, Defensa Civil. Estamos evaluando la situación para definir posiciones a tomar por parte de la Administración Municipal frente a los habitantes de estas viviendas que están en la zona de impacto. Es hasta ahora el reporte que tenemos. Afortunadamente, pues hay una persona con algunas lecciones, pero pues está estable, está siendo tratada en este momento en el hospital. Por lo tanto, no hay lamentable personas que pronto hayan quedado sin vida. Sí, hay una señora que tiene varias contusiones, está siendo valorada en este momento en el hospital. Otras personas también ya han sido valoradas. No hay gravedad. Básicamente, una señora que parece que la van a remitir, según la información que recibí por acá. Pero, afortunadamente, no hay que lamentar pérdida de vidas humanas hasta ahora. Es cuestión ya de manejar el área, de definir cosas para que no se nos va a presentar una desgracia más adelante. Los organismos de socorro continúan alerta, pues se podría generar una nueva emergencia en el sector. Música Música Música